Un amigo es alguien que te escucha, alguien que te entiende y que te quiere ayudar. Aquí tu médico amigo. Soy el Dr. Carlos Cidre. Soy internista por los pasados 30 años en Puerto Rico. Imagínense en todos los pacientes que yo he visto, todas las vivencias, todas las historias, todas las condiciones que he tratado. La razón por hacer este canal es que durante mucho tiempo había visto y había tratado a pacientes donde se enfocaba la medicina en darle medicamentos para cualquier condición. Entonces, lo que nosotros habíamos visto era que los pacientes estaban con múltiples condiciones y con múltiples medicamentos. Me di a la tarea de investigar, de estudiar, de ver otras alternativas. ¿Qué otras cosas uno puede hacer para que el paciente no termine como terminaban? Sin calidad de vida, cansados, deprimidos, con las azúcares descontroladas, con una calidad que yo no me satisfacía. Yo no estaba contento con el trabajo que yo estaba haciendo, aunque los laboratorios, más o menos las cosas estaban bien. Pero yo no estaba de acuerdo con eso. Yo pensaba que a quien yo tengo que ayudar es al paciente y yo no veía al paciente bien. Entonces, busqué la manera de que el paciente, de qué manera yo podía ayudarlo. Me di cuenta de que hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchos cambios en estilo de vida que uno puede lograr con el paciente. El paciente hay que educarlo. Yo, el cambio fue del cielo a la tierra cuando yo empecé a educar al paciente sobre sus condiciones, sobre cómo se trata, por qué razón tienen la condición que tienen, qué tipo de tratamiento y por qué razón hay que hacer esto, aquello o los otros. Cuando el paciente entiende lo que es su enfermedad y por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer y cuál es su responsabilidad en la condición, se controla sin problema ninguno. O sea, la diferencia es del cielo a la tierra. A un paciente que lo único que se hace es para tal cosa, tal medicamento, para esta otra cosa, tal medicamento. Y es una cosa que no tiene sentido. Pues, esa es la razón de yo estar aquí. Porque yo he logrado muchas historias de éxito. Yo he logrado muchos cambios que se podrían considerar milagrosos, que se podrían considerar que han cambiado la vida espectacularmente de los pacientes y que yo los veo todos los días en estas cuatro paredes. Y llegó el momento de que eso que yo estoy haciendo aquí, más y más personas lo puedan ver, lo puedan entender y puedan hacer esos mismos cambios en su vida. Porque lo que queremos es ayudar. Así que le damos la bienvenida. Estamos muy contentos, bien optimistas, bien agradecidos que estés viendo este episodio. Te exhortamos a que veas todos nuestros episodios donde vas a aprender muchísimo porque tú sabes que un paciente educado puede ser ayudado.